¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Miguel Rangel, muy contento, muy emocionado, como siempre, de saludarlos, de traerles un nuevo video, una nueva historia, que hoy precisamente se llama Aline La Salvadora. Y sí, claro que me refiero a Aline Hernández, esta hoy mujer, en aquel tiempo, una niña que fue involucrada, que fue parte de esa terrible y asquerosa historia de Sergio Andrade y Gloria Trevi, que hasta hoy en día sigue latente como desde el primer día. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, como siempre, ya saben, no puedo empezar una historia sin antes agradecerles de todo corazón a quienes ya están apoyando el canal, quienes ya se suscribieron y quienes no lo han hecho. Los seguimos esperando para que seamos más cada día, para que este canal siga creciendo y para que poco a poco, juntos, entre más, pues más crecemos, ¿no? Juntos podemos más. Y eso es lo que necesito de ustedes, que se unan cada vez. Aparte de suscribirse, ya saben, paso segundo, muy, muy importante, sus comentarios para saber qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta, qué hay que mejorar. Denme ideas. Yo sé que ahorita aquí, donde vivo, en Nueva York, hace frío, pero si me dan ideas de hacer un video en un lugar, y puedo con mucho gusto. Todo es saber qué quieren, qué piensan, para yo saber por dónde ir, porque es un poco difícil, así a ciegas, tratar de adivinar qué les gustaría. Es la idea de tratar de ofrecerles algo que les interese tanto, que quieran integrarse a esta familia, a esta comunidad que estoy formando poco a poco, y te seguimos esperando. Así que no te me hagas del rogar, anímate y vente para acá, ¿ok? Bueno, pues entonces suscribirse y comentar, darle like a los videos sería muy importante, porque esa es una señal para YouTube, de que lo que se está haciendo aquí, está teniendo respuesta de la gente, y así también el mismo algoritmo de YouTube, ayuda para que los videos puedan distribuirse mejor. Así que con esos tres pasos, ya me hicieron el día. Ahora que si quisieran compartir, pues no me voy a enojar, ¿verdad? Aparte, lo de la campanita famosa, que si le dan click a la campanita, cada vez que se haga un video nuevo, lo van a poder ver en cuanto tengan tiempo, y así también hay más oportunidad de que el video tenga buena difusión. Así que con todo eso dicho, con todo ese agradecimiento que saben que siempre les tengo, Bueno, pues ahora sí voy a empezar, porque sí creo y me atrevo a decirlo con todas las palabras que Aline Hernández fue la salvadora de todo lo que pasó con el clan Trevi Andrade famoso. Obviamente es para ponerle el título al video, pero se sabe que hubo otras chicas que también aportaron que lo que hicieron fue totalmente importante para que sucediera lo que sucedió, aunque se tardaron muchísimo, muchísimos años. Pero como mucha gente dice, porque ya he tocado este tema anteriormente, y mucha gente dice, no, pero Karina, pero no sé quién. Claro que sí. Todas las que hicieron algo para evidenciar, para traer a la luz todas las monstruosidades que estaban sucediendo en ese grupo. Claro que todas ellas son importantes, son salvadoras, pero me van a perdonar bastante. Si Aline no hubiera puesto la primera piedrita, no sabemos si Karina, que creo que fue otra de las que aportó demasiado a todo esto. Ahorita no recuerdo nombre de otras chicas, pero sé que no fueron solo Aline y Karina, fueron más de ellas. Pero vamos a decir ahorita, si Aline no hubiera hecho lo que hizo, quién sabe Karina si hubiera podido hacer lo que hizo ella misma. Porque hay que acordarnos que Karina estaba en muy malas condiciones físicamente, sin contar la historia tan triste de su hijo. Pero como este video no es precisamente para Karina, puedo estudiar un poquito más su caso y pensar en hacer un video para ella, porque también creo que sí lo merece. Pero ahorita me voy a quedar con Aline, porque insisto, si Aline no lo hubiera hecho, no sabemos qué hubiera pasado. Ahora, ya sabemos que están todo tipo de comentarios como, sí, pero no lo hizo por buena, pero lo hizo por dinero, pero lo hizo por interés, pero lo hizo por fama. Sí, si lo hizo por eso, de todos modos lo hizo. Si lo hizo porque una televisora la llamó y la convenció para hacerlo, sí, pero todavía lo hizo. ¿Sí me entienden? Aquí no importa cómo, por qué lo hizo. Obviamente sí importa. Pero importa más el hecho de que por cualquiera que haya sido la razón que lo haya hecho, y gracias a eso se desató todo lo demás. Piensen bien y yo estoy seguro que van a estar de acuerdo. Ahora, como este video no lo quiero hacer tan largo como los que vienen, estoy tratando de hallar formato para hacer más cortos los videos. Ya también sabemos que se dice todo tipo de cosas, de que Aline le tenía coraje a Gloria porque no era talentosa, ni ta, 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 todo. Pero aquí yo creo que el punto, chavos y chavas y chavalines, es que pensemos una cosa. A ver, díganme ustedes, neta, pensemos un poquito todos. Si no Aline, si no María Arranquenel, si no Karina, si Carla, todas las chicas que estaban ahí. O sea, ¿ninguna de ellas podía ser igual o más talentosa que Gloria? No manche, estoy seguro que más de alguna de ellas, más de una, podía ser igual o más talentosa que Gloria. Pero a ver, con esta gente siendo tan maquiavélica, tan malvada y casi que hasta tan diabólica, como lo era Sergio Andrade y Gloria, que al tiempo, bien que se integró y aunque bien fue una víctima, pero bien que se supo acomodar para ser parte de los verdugos. Porque acuérdense lo que le hizo a su prima, etc. Un día de estos viene el video de Gloria, no se preocupen. Pero bueno, obviamente, aunque cualquiera de las chicas ahí hubiera sido igual o más talentosa que Gloria, Díganme ustedes, con esa mentalidad y esa estrategia tan diabólica que esta gente tenía, ¿Iban a permitir que una de ellas resaltara? ¿Iban a permitir que una de ellas brincara a Gloria Trevi? Muy fácil. Las niñas llegaban niñas, niñas. Y esta gente, especialmente Sergio Andrade, desde que las veía y les hacía audición, él sabía qué tan talentosas podía ser cada una. Si él hizo todo lo que se sabe que hizo, ¿ustedes creen que no va a decir, ok, esta fácil le anda comiendo el mandado a Gloria? ¿Sí saben lo que iba a hacer? ¿Si nos imaginamos lo que iba a hacer? Si él percibía que cualquiera de estas chicas podía quitarle el lugar a Gloria, o por lo menos darle la batalla. Claro que no. Y desde ahí las iba a empezar a sobajar y a entrenar para que no pasaran de ahí, para que no levantaran la cabeza y para no sacar el potencial. Porque él como maestro y creador podía haber hecho lo que él quisiera con el talento que cualquiera de ellas tuviera. Entonces, no se paren el cuello los fanáticos de Gloria Trevi diciendo que todas estas chicas le tenían envidia porque ella es la talentosa y sí es talentosa. No se confundan. Yo fui admirador de Gloria Trevi, sí. Compré su música, sí. La conocí. Y todas esas cosas. Pero también abrí los ojos. Y me di cuenta lo mal que esa mujer está. Entonces, esa es otra historia. Talentosa sí, pero no la única. No me digan que tiene la voz de María Calas. Cualquiera de estas niñas podía cantar igual o mejor que ella. De bonitas, hasta le tenían ventaja porque eran más jóvenes. Pero obviamente nunca se les iba a permitir desenvolverse y crecer como el verdadero potencial que pudieron haber tenido. Y eso va para Aline y para todas las demás. Obviamente, Aline ha tenido una carrera, como le quieran llamar, pero es una carrera. Ha sobrevivido. Y yo pienso que la razón porque a ella no la pudieron extinguir completamente como a todas las demás, es porque como ella salió a tiempo, no le alcanzaron a desmadrar la vida a tal grado como a las otras. Por eso tiene el valor de todavía andar en el medio. Y aunque mucha gente la juzga y le apunta con el dedo y la critican y dicen que no tiene talento. Piénsenlo dos veces. Obviamente, como ella alguna vez creo que lo dijo. O sea, todo lo que ha hecho ha sido con la sombra desafortunada de Gloria Trevi sobre su persona. Como persona y como artista. Entonces, antes digan que muy valiente ha sido Aline Hernández. Para estar donde está y para hacer lo que hace. Pero eso fue por su valentía de a tiempo haber escapado. Y yo pienso que la verdad, los fans de Gloria Trevi deberían estar agradecidos con Aline. Y con Karina y con Carla. Con todas las que hayan hecho algo para contribuir a esta desmoronación de ese asqueroso clan. Pero insisto, chicos y chicas, denle la vuelta por donde quieran. Aline dio el primer paso. Y consta que no soy fan de Aline. La conocí en persona también, ahí en las oficinas donde estaban todas las niñas. No me pareció un mal artista. Tampoco fui su fan. A ella, más bien, si podría decir que me cae bien porque no soy fan de nadie. Y si podría admirarle algo. Es su valentía. Como mujer. Primero que nada. Y después, no he visto mucho de su trabajo como artista. Pero podría verlo. Y saber más una opinión personal. Así que, vamos al final de esto. Todos, incluyéndome a mí. Deberíamos, y yo sí estoy, agradecido con Aline Hernández. Porque gracias a ella, insisto, pasó lo que pasó. Y Gloria se salvó. Porque, como he dicho anteriormente en otros medios. Si no fuera por eso, tal vez ya ni tuviéramos Gloria. O tuvieran sus fans. Lo más probable es que Gloria ya ni estuviera. Y eso, hasta la misma Gloria debería pensarlo. Porque bien que se sabe todas las cosas que intentó hacer durante todo ese trayecto. Y a como la mujer es hoy. La mujer me refiero a Gloria Treví. Que todavía no acaba de abrir los ojos. Con todo lo que le pasó. Que los pusieron en evidencia. Que estuvo en la cárcel. Que perdió a su hija. Y todavía la mujer no puede abrir los ojos. Solamente porque se vio obligada a poner una demanda en contra de este Señor. Si es que la puso. Porque a mí no me sorprendería que no sea ni siquiera cierto. Pero si no fuera por eso. Ella sería la misma. Sin decir nada del Señor. Sin reclamarle nada al Señor. De lo que le pasó a su hija. O sea, así o más ciega la quieren. ¿Creen que si a estas alturas está igual de ciega? Si Alí no hubiera hecho nada. Si es que estuviera. ¿Qué estaría haciendo? Porque no creo que estuviera lejos de este Señor. Ni mucho menos fuera de su dominio. Tal vez fuera la abuela. Que les estuviera cosiendo los vestidos a las nuevas. Gloria Trevis. Pero les aseguro que ahí estaría ella. Y gracias a Alín. No está. Y sigue triunfando. Y sigue siendo la número uno. Gracias a Alín. Sí, también a su talento. Pero. Triunfando. Y siendo la número uno. Con toda. Esa carga. En su conciencia. De todo lo que sufrieron esas niñas. Por culpa de ella. En buena parte. No toda. Pero en mucha. Así que. Chicos. Chicas. Chavalines. Quisiera. No tener que decirles. Que tengo razón. Pero si alguien puede. Darme una explicación diferente. Adelante. Me gustaría. Me gustaría. Se los juro que me gustaría. Leer. O platicar con alguien. Que me pueda demostrar. Que Alín Hernández. No fue la primera que puso. La piedra. Que empezó a construir. Todo. Este armamento. Que trajo. Al piso. Ese asqueroso. Mentado. Clan. Trevi Andrade. Aunque debió ser. Andrade Trevi. Pero bueno. De verdad me gustaría. Que alguien. Que alguien me diga. Por qué. No fue Alín. Y fue alguien más. Igual y me lo perdí. Igual y hubo antes. Alguien. Que yo no me di cuenta. Pero la historia. Que yo conozco. Fue Alín. Perdón. Ok. Aquí lo voy a dejar. Porque no hace falta. Decir una palabra más. Lo único. Que sí hace falta decir. Es otra vez. Muchas gracias. De verdad. Tengo mucha ilusión. En este canal. Me tomó muchos años. En decidir. Aventarme. Como lo estoy haciendo ahorita. Ahorita ya voy. Solo. Acompañado. El tiempo que me tomé. Voy a seguir de frente. Y firme. Y espero que ustedes. Muchos de ustedes. Se animen. A unirse conmigo. Mientras tanto. Les agradezco. Los veo en el próximo video. Y la frase que estoy adoptando. Para mí. Para siempre. Y para mis videos. Es. Hay que aferrarnos al amor. Y para mí me. Y para mí.